El equipo de la Pesarela Nuestra El equipo de la Pesarela M 충ista Y bienvenidos al Palacio Consistorial de Cartagena donde estamos recibiendo a los héroes de Jaén a los que lo hicieron posible, los que lograron nuestro primer título a nivel nacional ¡Un fuerte aplauso para Jimi Cartagena! Bueno, yo quería daros la bienvenida hoy a la Plaza del Ayuntamiento, al Palacio Consistorial para recibir a los auténticos protagonistas del fin de semana los que realmente nos están haciendo soñar los que nos están haciendo sentir un gran orgullo, de nuevo, por el deporte, por el fútbol sala, por la ciudad a recibir al Jimi, al ganador de la Supercopa ¡Ey! ¡Y será el primero de muchos! ¡Estoy convencida! Ahora, solamente quiero agradecer al presidente, en primer lugar a Miguel Ángel Jiménez Bosque, al presidente porque detrás de un gran equipo siempre hay un gran empresario un gran motor, desde luego, del proyecto que arriesga su dinero, que apuesta por la ciudad que promueve junto con su familia desde luego, desde luego, un proyecto ganador después de, esta es la sexta temporada cinco años, como digo creyendo en el fútbol sala de Cartagena creyendo en el Jimi y creyendo en la ciudad, en su ciudad Gracias Miguel Ángel, gracias Sergio gracias a toda la familia del Jimi que nos ha devuelto, desde luego, la ilusión ¡Que vote el presidente! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote el presidente! ¡Que vote! ¡Que vote! En segundo lugar, por supuesto al cuerpo técnico, capitaneado por Duda ¿Dónde está el míster? Ponte aquí, que te vean Nos ha demostrado que, desde luego el proyecto está en su mejor momento para esta temporada y esto no ha hecho más que comenzar Y en tercer lugar, por supuesto a todos los jugadores del Jimi a todos los que nos habéis traído esta copa a Cartagena a los auténticos protagonistas muy especial creo que es este día si me permitís que haga una excepción y voy acabando al Cartagenero ¿A Chispi? ¿Dónde está Chispi? ¡Chispi, rávate! ¡Chispi, rávate! ¡Chispi, rávate! ¡Chispi, rávate! ¡Chispi, rávate! ¡Chispi, rávate! Comentaros que es un orgullo llevar el escudo de Cartagena por toda España conseguir este triunfo esta copa ha sido un sueño hecho realidad para Cartagena y por Cartagena y quiero agradecer brevemente porque los protagonistas son ellos quiero agradecer a los jugadores al equipo técnico a los que están, a los que no están a los que han pasado por el club que hemos hecho grande este club a base de trabajo y esfuerzo todo por y para Cartagena ¡Viva Cartagena! ¡Viva! Felicitar a vosotros públicamente ante todos aquí porque habéis hecho realmente un trabajo muy bueno no solo en esa Supercopa antes de la Supercopa luego quiero agradecer de verdad a vosotros porque sin vosotros aunque el presidente quiera y nosotros queramos no hay fútbol sala y vosotros sois de verdad el corazón de este club muchas gracias por vuestro apoyo yo prometo que esto no es un espejismo que no nos vamos a quedar aquí en esa Supercopa que vamos a mantener el mismo nivel de compromiso sacrificio y esfuerzo para traer más títulos para Cartagena esta es la idea este es el plan y bueno yo llegué aquí hace nueve años y lo primero que dije era que quería llevar a Cartagena al lugar que se merecía el año pasado estuvimos en una final y eso no era suficiente el lugar que se merecía a Cartagena era estar aquí celebrando un título y aquí lo tenéis fue bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!